Hola a todos, bienvenidos a la reseña de Resurreccionistas de Simón Sterian. Resurreccionista es el primer tomo de una saga que va a constar de cuatro tomos y que además el autor tiene pensado hacer unos cuantos medios tomos en los que terminar de cerrar todas las tramas que va a ir abriendo. Por supuesto, Resurreccionista es solo el primer tomo, así que de momento no nos podemos hacer todavía la idea del contenido de los próximos libros. Esta saga llevará de nombre El último usurpador. Hablemos un poco del autor. Simón Sterian es un autor chileno, muy involucrado en todo el tema creativo y artístico, y no solo los escritores, sino también músicos. Sus influencias como escritor se notan bastante en la novela. Algunas de ellas son Stephen King o, por ejemplo, Anne Rice. Resurreccionista nos cuenta la historia de Benjamín, un joven investigador, periodista de carrera, que ha estado durante años investigando cosas poco habituales, fenómenos extraños, ocultos y paranormales, debido a una serie de acontecimientos en su vida que nos irá explicando con el tiempo. Esta narración está siempre contada en primera persona y hace giros en el tiempo, hacia delante y hacia atrás, para que vayamos conociendo en profundidad al protagonista, Benjamín, y le vayamos entendiendo. De tal forma que el final que nos depara este volumen no nos sorprenda demasiado porque está totalmente en concordancia con la psicología del personaje creado. Benjamín a lo largo de las páginas nos contará cómo fueron sus inicios, su adolescencia, cómo empezó a enterasarse por el tema del oculto, y también las experiencias que sus investigaciones le han ido haciendo vivir, incluyendo experiencias en el extranjero, algunas misiones especiales que ha hecho para el gobierno estadounidense, por ejemplo en Afganistán, experiencias que le han marcado mucho en tierras extrañas, y también el hecho de que él ha estado generando una organización propia de investigación, conocida como The Hinge. Todo este pasado de Benjamín lo llevará a contactar con una organización gubernamental estadounidense que se dedica a este mismo tipo de cosas, que le pedirán ayuda para resolver unos misteriosos asesinatos. En total, Resurreccionista es un libro de fantasía con algo de terror, muy psicológico en lo que es la construcción del personaje, con un ritmo de thriller general bastante bien llevado. Es una historia muy entretenida y bastante fácil de leer. El único problema que yo he tenido con este libro, que ya he comentado con el autor y que creo que hemos llegado a una cierta conclusión y que se va a solucionar en breve porque ya estaba él trabajando sobre esto, es sobre todo el lenguaje. Yo soy española y el autor es chileno, en lo que es el texto al que yo he tenido acceso. Hay muchos pequeños detalles del lenguaje que son muy propios y coloquiales del castellano chileno o del castellano latinoamericano, que no es que me dificulten la comprensión del texto, al contrario, no tengo problemas para comprender el texto, pero sí ralentizan la velocidad de lectura. Lo cual es una lástima para mí porque, en mi caso, una novela que tiene un argumento que engancha con una mayor velocidad de lectura porque no tengo que estar pensando en las sinonimias y las diferencias de lenguaje entre mi país y el país del autor, deja al final un mejor sabor de boca que uno en el que lo tienes que hacer. Además hay muchas cosas que terminas entendiendo exclusivamente por contexto, o al menos a mí me ha ocurrido. Este tipo de detalles yo los comenté con el autor, que tuvo la enorme amabilidad de responderme un email al respecto y me dijo que ya lo están mirando tanto él como su editor y que van a hacer una edición revisada en breve. Estoy muy contenta de que esto ocurra así. La historia es, como ya os he dicho, muy interesante. El final es bastante cerrado para ser la primera parte de una saga que pretende tener al menos cuatro volúmenes más unos cuantos intermedios y bastante satisfactorio, aunque se nota que es necesario que haya más desarrollo, que la historia queda un poquito colgada. Sin embargo, él no abusa de ese efecto que muchos otros autores de sagas sí que hacen, que es romper al final del libro con algo absolutamente inesperado y absolutamente irresoluto de tal modo que tengas la necesidad vital de leer inmediatamente la siguiente parte. Eso, desde mi punto de vista, es, por cierto, un detalle de buenísimo gusto por parte del autor y se lo agradezco sinceramente. Si a alguno os ha llamado la atención esta obra y noten esto, el problema que tengo yo, porque sois latinoamericanos y no lo vais a tener o porque no os importa tanto que os rompan un poco el ritmo de lectura por el tema del lenguaje y exclusivamente por el tema del lenguaje porque, sin embargo, lo que es la estructuración está bastante bien. Yo os dejaré el link de Amazon o el portal de compra del e-book, que es lo que yo más os recomiendo en este mismo momento o siempre podéis esperar un poco más a que haya una nueva edición y comprar la edición física, que será un gustazo tener. Bueno, esto es todo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! Puedes ver un vídeo anterior y también seguirme en mis redes sociales.